ah y 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 la salida del otro lado y solo tienes que pasar y pasarlo un rato pero la salida lo hago aquí pero cállate que se escucha ha llegado tío tranquilo que aquí no viene por lo que no si yo digo yo tío pero yo creo que y ahora y ahora en la web para el día cada vez para ahora y el 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 yo estaba yo protegiendo, cabrón Ah, un tao, que hijo de puta Eso por métete con mi zona Mi zona, mi cabezona Oh, oh, oh Flavio, Flavio, Flavio ¿Por qué corres tanto, tío? ¿Por qué corres tanto? No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo, tío, no lo entiendo, eh Tú lo entiendo, te lo juro, te lo juro que no lo entiendo Estoy tan acostumbrado a probar Call of Duty Que le iba a dar con la V del cuchillo Del cuchillo y de los cojones Mira, mira, que viene por ahí Uye, uy, uy, yo juro Está aquí, está aquí en la U No corre, no corre, no corre a este personaje Me cago en todo Lo estoy viendo como se me escapa, eh, tío No puedo, no puedo, no llego Mira, está detrás tuyo, está detrás tuyo el tiro Cuidado, que está ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Está detrás tuyo, colegio ¿Estabas aquí conmigo, Baron? ¿Dónde estabas? Mira Aquí es el marín ¿Pero por qué? Venga el marín Me han pillado Venga, que te voy con el pescado Si la voy a la pon... ¡No, no, no! Con el pescado El heavy, el heavy corre Sí, el heavy corre Y yo me pongo a coger esto Eh, maldito cabrón ¡Dios, chaval! ¡Has pillado, pero bien! Tiene una pescilla Con el agrado No se me pide la pregunta Yo campearé No, no! Me esperaré en una esquina sin andar Intentaré sacármela ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Sé que algún día tendrás que pasar ¡Ay, Dios! ¡Ya te voy a estar con la V! ¡Discarón! ¡Pero ya la V! Tienes que ir con él Que estar... ¿Qué pasa es esa? La base la tienes que llevar Donde está el dosier nuestro Hostia, que todavía hay ¿Qué viste? Ah, vale No, esa fue el maestro ¿Tienes? ¡Nadie habla ya! ¡Me quedo conmigo! Estamos aquí, estamos aquí Ravio, ven donde estoy yo, tío ¡Aquí! Vale, pero espera, tú Para no me digas yo Me... Vale Para no me digas yo Vete aquí, aquí ¿Dónde estás? Vale, espérate Hola, hola Protéjeme, protéjeme, tú ¡No hay nadie, tío! Pero... ¡Me cago en la hostia! ¡Espera, está aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Esta veja de maleta! ¿Cuánto hago? Una cera ¡Marín, va! ¡Marín, va! ¿Qué pasa? La cera den oa con otro Llegó a tu lixo ¡Llegó a tu lixo! ¡Llegó a tu lixo, dale, dale, dale! ¡Marín, va, mamín, va, mamín, va! ¡Pero vi a arriba, digo en total! Vale, ya está, ya está Es un tolai Mira, ya... Mira, ya me metí otra vez, tío ¡Cáque sido, me eh! Mirá, ahí, pa... ¿Dónde concha está? ¡Ube, me, conme, 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 conme! ¡Date! ¡Espírate, boludo! ¡Toma! Ahora, ahora, ahora ¿Qué haces todos los huesos? perro 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 para su parámetros el agobado de la ciudad lo actual la lista el de la lista de los señores y señores toma ahí alquiler el que es el que ha hecho el abuelo por el trabajo la verdad p el el la idea en la parte de la vía el acto de la el día pero con el día de hoy como es que ya tan lejos no lo entiendo no entiendo a la hora de cobernar hay un día sólo a la hora o como a la venta repasar la zona de la vía hay puntos yo lo he perdido que me matan puto la huella espera que quito el pescado ¿dónde estás? un pescado y una navaja si te van a reventar de un escapitazo de un escapitazo de un escapitazo muy buena ya está de la jardín van todos van todos van todos muy buena muy buena no va no va macho vaya pisa a ver si si se diga se diga señores ¿qué? para ver dios tío no no toma al menos te matado eh que navaja que navaja que pollas sal aquí pringao sal aquí pringao sal aquí que no si señor toma no tío no vamos vamos ole a los dos bueno abuel tienes que juntar algo de tu canal no? para que la gente entre y haz publicidad o algo si le hago publicidad yo tranquilo tranquilo ahora te imaginas que estas viendo una vez cuatro y de repente sale una luz en la web de la película joder 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 esperanzas alivio he joder joder insultando como dije con colatero el chat pases a la y y llegará a la hola hola a ver qué es el puto fantástico pero aquí por acero Ah, son dos Ah, ¿eh? ¿Dónde vas con la metalleta? ¿Qué metalleta? Si es... ¡Hala, chaval! Vaya escopeta se te ha llevado, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Viva! Vete por ahí ¡Toma! ¡Una mierda! ¡Oh, toma! ¡Mira el marín! ¡Qué hijo de puta! ¿Eh, dónde lo dejamos ahora el maletín? Eh, no sé Por aquí hazme ca... ¡Ay, míralo! Por el agua, por el agua, ¿dónde estaba el agua? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! Venía acá, chupa verga Marín, Marín, ¿qué haces? ¡Bara hu, para hu, para hu, para hu, para hu, para hu, para hu Por el maletín, es lo más importante ¿El maletín que lleva? ¿Qué como hago para apagarme el fuego? ¡Aguera! ¡Soy putazo! ¡Ay, qué puto, cabra hu! ¡Dios, chaval! ¿Me ha congelado? ¡No! Me ha congelado Me ha congelado, mira, es verdad ¿De qué es la pizza? ¡De verga! ¡La pizza! ¡La pita! ¡No, tío, no! ¡Despita, delpita, 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 delpongo! ¿Qué hace el melón? ¡Esto es lo de lo de Doraemon! ¡Sí, no, no, es verdad! ¡Esto es lo de Doraemon! ¡Yo no sé! ¡Sanador! ¡Porque tú aquí! ¿Qué hace eso? ¡Porque tú aquí! Bueno chicos, esto ha sido todo Si os ha gustado, espero que puntuéis Y nos vamos a ver en el siguiente video Adiós ¡Chau! Adiós